Bla 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 Iron DJ Fox O Fox El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley, soy la ficha del tranq el doble seis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley, soy la ficha del tranq el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que patea como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goces, pa' que cambies voces, esta prendida en fuego, llama al nueve once Esto es que me roces, rumores en las voces, que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley, soy la ficha del tranq el doble seis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley, soy la ficha del tranq el doble seis ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sobate! ¡Sobate! Se siente Se siente Se siente Se siente Chócale bolita Chócale bolita ¡Sacruye! 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 ¡Faik on the back! 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 DJ Fox No hay que decirle nada, serena, tranquila, sé que ven Loba que se va a toa, toa, que se enrolla y se desenrolla Y ahora, loba que se va a toa, toa, que se enrolla y se desenrolla Y ahora, dime, ¿qué vas a hacer? Hoy te quiero conocer, mami, dímelo pa' dónde, dónde Dime, ¿qué vas a hacer? Dale tu nombre, ay, si te vas conmigo, con él Mami, dímelo pa' dónde y dónde Dímelo pa' dónde Solo dímelo pa' dónde Y este pa' que perre, perre y no flaque Dime, dímelo pa' tabajo Hoy te simula, le gusta que la miren Y sientan Y este pa' que perre, perre y no flaque Dime, dímelo pa' tabajo Hoy te simula, le gusta que la miren pa' que sientan pa' tabajo Oye, aquí hay mujeres atrevidas, ¿dónde están las mujeres atrevidas? Y dime, si tú sola en la cama te toca Te quitas la ropa y tú misma está loca No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota Mueve esa mergota pa' comerte Así que mueve esa mergota pa' comerte Ahora que queremos distro La película tranquila, que no salga de casa No le gustan las fiestas y estudiando se la pasa Y en una discoteca, bailando y tomándote encontré Se me acercó la amiga y me dijo que tú Te la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada Justa que te agarran bien, y que los hombres bien fuertes te ven Te la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada Justa que te agarran bien, y que los hombres bien fuertes te ven Oye, tú te la pegas de sana, pero yo fue a la discoteca y te encontré Bailando pegadito, pegadito, bailando pegadito, pegadito, bailando pegadito, pegadito DJ Bryan, tiago Bailando pegadito, 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 pegadito Perreo a Fuegote Perreo a Fuegote DJ Peligro Perreo a Fuego Perreo a Fuego Si te vayas en mayo, duro te restrayo Vamos a jugar a charla hasta que cante el gallo Bellato instantáneo, muéldete los labios Tira el cambio, en reversa sin pensar Si te vayas en mayo, duro te restrayo Vamos a jugar a charla hasta que cante el gallo Bellato instantáneo, muéldete los labios Tira el cambio, en reversa sin pensar Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta como un rata, si Dios lo permite Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite El nombre es el pantalón Yo quiero pergel, hipergel, hipergel Y fumarme un blunt Yo quiero pergel, hipergel, hipergel Yo quiero pergel y fumarme un blunt La rueda ya me explotó La nina bailando se voló Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo Ese culo se merece todo, se merece todo Yo pensaba que se ponía lenta Está bien, está bien, mejor de nuevo, de nuevo Velen a Olma, ven en Alma, que está bellaco Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pepa que le han poner cachonda Chinga en los Audis, no en los Ondas Si te lo miento no me llames Esto no es pa' que me ames Si tú no, yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Baja pa casa que yo te la embotoa Mami yo te la embotoa Más perrío, más perrío, más perrío, más perrío Más perreo, más perreo, más perreo, más perreo Pártela, cortala, fígala, fígala Pártela, cortala, fígala, fígala Pártela, cortala, fígala, fígala Pártela, cortala, fígala, fígala Pártela, primer escenario Pa' que respeten al rey del marronero Parroleo, 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 parroleo... mami tú quieres más tu dale, dale duro dale duro dale duro yo lo fui yo de Guadagnolo entonces mami tú quieres más duro dale, dale duro dale, dale duro dale duro dale, dale duro dale, 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 dale no seas tímida rompe abusadora arranque el suelo con la batidora dale, tímida no me abuseadora representación de la cana. Oye! ¡La Batidora! ¡La Batidora! La Batidora. El Espátalo es para animated. La Batidora. La Batidora. La Batidora. 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 Ana tú. No sean tímida abusadora. Aaaey! Solemos con la Batidora. Ay! No sean tímida, arr divisadora. Usadoras. Oye. Solas que ganes para. La Batidora. La Batidora. La Batidora. Las Batidsora. Y no la Batidora. La Batidora. Leí, señor. La Batidora. La batidora. Dale, no se atimidas, rompe a buscar una rasa. Eso. Vamos pa' el suelo, vamos. La batidora, la batidora, la batidora. La batidora, la batidora, la batidora. Un aplauso para la serie R. DJ Fox. Con esta noche, tengo en la calle Jola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared Pa' la chanca era, era pa' la chanca era Pa' la chanca era, era pa' la chanca era Pa' la chanca era, era pa' la chanca era Pa' la chanca era, era pa' la chanca era Pa' la chanca era, era pa' la chanca era Pa' la chanca era, era pa' la chanca era Pa' la chanca era, era pa' la chanca era Pa' la chanca era, era pa' la chanca era Pa' la chanca era, 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 pa' la chanca era Tu lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi numero identidad secreta Guarda mi foto escondida en la cabeza Tu lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Juega mi numero identidad secreta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Tienes suena coqueta, coqueta. De cara.... DJ peligro Eso es asi Cra De robar a la cama de comida nada A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura me amamos para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si es la discoteca que me toma fina arriba, saben que todos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del bra, que me haga fuerte suspirar, pero para la cama te combina. No te guíes mi hermana, tú no eres fina, tú eres una descarada. No te guíes mi hermana, tú eres una descarada.